Buenos días, estamos aquí como cada año en el Fórum de la USAPE, llevamos viniendo consistentemente los últimos prácticamente 20 años, casi siempre con la marca Arinso, luego nos hemos transformado a Norgate Arinso NGHR y ahora venimos como como Alight. Seguimos haciendo lo mismo, somos una consultora líder y muy especializada en el área de recursos humanos y de nómina. Seguimos haciendo lo que veníamos haciendo cada vez con clientes más grandes y cada vez con mayor éxito, que es implantación de SuccessFactors, de la nómina de SAP, externalización de la nómina, tenemos servicios de externalización de nómina bajo plataforma SAP y también servicios de mantenimiento de SuccessFactors y de SAP HR, a la vez que un departamento especializado en, lo llamamos el departamento advisory, en consultoría estratégica de recursos humanos para ayudaros en todo ese camino de transformación de las antiguas versiones a nuevos modelos de gestión del talento. Muchas gracias a todos, estamos a vuestra disposición.